Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Y cada corazón musita esta oración Dios del cielo que hiciste la mañana y también que brille más el sol Dios del cielo bendice nuestras almas, tú que traes el amor Cuando los reyes vieron al niño Ya las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un fútbol Para no arde gloria toda una eternidad Dios del cielo, Señor del universo Dios del cielo, venimos a adorarte el que ofrenda el alma mía Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo está de fiesta Y cada corazón le canta esta canción De las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Dios el Salvador Fue algo motivante, fue algo alegre para los niños Que vieran a los reyes magos La creencia, lo que siempre esperan los niños Los reyes magos Fue algo importante para ellos, para todos El estar con ellos alegres, contentos Con alrededor de 5.820 juguetes 825 rostas Para todos los niños De Cebeta, normal, la normal de Alicingo Y todos los primarias, secundarias Niños y una escuela de educación inicial Todas estas fiestas navideñas que pasaron Pues siempre yo les decía lo mejor De la Navidad Un feliz año nuevo Y ahorita pues acabamos con los reyes magos Que un feliz reyes magos para todos los niños Que siempre esperan sus juguetes Muchas felicidades Que Dios los bendiga Que Dios los cuide Que cuide todo el municipio Toda la gente esa que se encuentra enferma Que les deseo la mejor salud Para ellos Algunas gentes que no pueden caminar Algunas gentes que están en cama Están en los hospitales Bueno, que les deseo lo mejor De este año 2014 Que su enfermedad se disminuya Y que haya alegría en sus hogares Gracias por ver elan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.